Tengo nueve meses. ¿Cómo se llama? Inquieto. Ota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Espíritu, espítulos de fútbol. Porque nuestro árbitro es un ensayo y un recorrido de cuerdos. ¿Por qué? El renso de fútbol. ¿Por qué? ¿Esta es la cámara? ¿Esta es la cámara? ¡Esta es la cámara! ¡Esta es la portante! ¡Esta es la portante! ¡Esa es un chiquiado! ¡Esta es el chiquiado!